Vámonos Vámonos Ahora te retiras el que va a salir el sol Por lo que tú más quieras para rock and roll Vámonos 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 No quiero que me digas que no puedes parar Que si la noche es corta hay deseos de bailar Estamos disfrutando de la fiesta genial Tenemos que marcharnos para el disco Vámonos 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 Mírame voy Se nos pasó la hora La música es bestial Se ha roto la guitarra Pues no para de sonar Vámonos Vámonos Por este retirazo Te va a salir el sol Por hoy no más quieras Para rock y bailar Vámonos 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 No quiero que me digas Que no puedes parar Que si la noche es corta Que hay deseos de bailar Que estamos disfrutando Que la vida es genial Tenemos que marcharnos Para la historia Vámonos 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 Gracias por ver el video.